Bueno, buenas, vamos preparándonos para la misa para comenzar en pocos minutitos. Vamos anotando las intenciones, vamos pidiendo por nuestros hermanos enfermos para que el Señor nos acompañe, nos ilumine, nos guíe y nos fortalezca. Así que vamos preparando, vamos pidiéndole a Dios fuerza, vamos pidiéndole a Dios ese entusiasmo de vivir y de gozar de su presencia amorosa que el Señor siga iluminando nuestros corazones. Y hoy vamos más tranquilos, vamos preparando el corazón, vamos pidiéndole a Él que nos acompañe, que nos dé la gracia que más necesitamos y nos dé la alegría de seguir con Él, que es su bondad, su misericordia, su entusiasmo. Pedimos también por los que están cumpliendo años de vida, por aquellos que están cansados, por aquellos que están agobiados. Pedimos también por las personas que se han alejado de Dios, vamos pidiendo también por ellos, vamos pidiendo por este inicio de mes, del mes de marzo, que estamos comenzando también. Le pedimos a Jesús por sobre todo que acompañe, a todos que están comenzando los colegios, las escuelas, los que están volviendo a full a su trabajo, que son muchos, vamos a pedir por los maestros, por las maestras también. Le vamos a dar una bendición también para aquellos que nos van a ver de manera diferida, seguramente. Vamos a pedir por los alumnos, vamos a pedir por quién más, por tanta gente que está aquí acompañándonos en esta misa. Vamos a pedir también por los que trabajan en las partes públicas también, que hoy también algunos comienzan, la función. Y vamos a pedir también por aquellos que han fallecido, para que el Señor los acompañe, los guíe y los tenga en su gloria. Vamos preparando, vamos pasando el link, para que pronto, pronto, pronto podamos gozar de esta presencia de Dios en la misa. Hoy pedimos especialmente por los difuntos, estamos en cuaresma, le vamos a poner todo en la mano del Señor, que Él nos asista, que Él nos acompañe, que Él nos guíe, que Él nos ilumine, y nos dé la gracia que más necesitamos. Vamos preparándonos, yo también ya estoy poniéndome al día con todas las cosas de la parroquia, que ya volvemos desde ahora, así que ahí estoy poniendo aquí, voy acomodando, voy acomodando, voy acomodando, así que no se preocupen algunos que decían, uy, ¿qué habrá puesto el Padre? No, no, solamente que comenzamos una nueva etapa, en la etapa de marzo. Así que vamos pidiéndole a Dios que nos dé esa fuerza, vamos pidiéndole la gracia, por nuestras necesidades, por los que están ahí, luchándola, peleándola, y está Gloria, que ahí también dice que ahí está, ahí también está Ani, que también nos acompaña, Carmen, Lidia, vamos pidiendo por todos, por todos los que nos van a ver también por diferido, también vamos pidiendo por ellos. Ya vamos preparando, ya mañana vamos a tener una misa desde la sede parroquial, ¿no? como veníamos teniéndolo todos los días. Así que ya estamos volviendo a toda la normalidad de todas las cosas. Muy bien, muy bien, ahí vayan anotando sus intenciones, ahí está Valeria, ahí ya saben, ¿no? que ya salió el devocionario de San José, que Agape lo acaba de editar, así que desde hoy lo pueden pedir a Agape, o si no, www.agape-libros.com, ahí pueden hacer su pedido, y ahí tranquilamente pueden recibir el libro del devocionario de San José. Así nos vamos preparando para la novena, que ya se viene el 10, así que el 10 comienza la novena de San José, así que tienen tiempito para ir adquiriéndolo, para ir comprándolo. Vamos pidiendo también por todos, todos los sacerdotes, por aquellos que están necesitados de laburos también, para que San José los acompañe, por aquellos que están deseando ser papás también, y que todavía no pueden, también lo tenemos presente en la Santa Misa. Ahora seguramente que en muchos lugares, por lo menos aquí en Argentina, ya se van empezando a nivelar con el tema de algunos compromisos, así que bueno, seguramente que algunos no nos van a poder acompañar, así que nosotros vamos a rezar, y vamos a pedir por aquellos que ya salen a hacer sus tareas cotidianas, vamos pidiendo también por aquellos que ya se han vacunado, aquí por lo menos en Argentina y en otros países, que ya se han vacunado gente mayor, para que estén bien de salud, para que estén bien de salud, y para que todos rápidamente podamos ya estar vacunados y salir de esta pandemia. Vamos preparándonos, vamos pidiéndole a Jesús, que nos dé la gracia que más necesitamos, ya estamos casi a cinco minutitos, así que le vamos pidiéndole al Señor que nos acompañe, nos llene de paz, nos dé su gracia, y nos dé el ánimo de seguir adelante, para que Él nos siga fortaleciendo, nos siga animando, nos siga llenando de su amor, de su bondad, de su bondad esa que es generosa, que Dios no se cansa de darnos. Así que vamos pidiendo, vamos anunciando, vamos anotando, que todo esto te dé a vos, y por sobre todo que tengas un corazón ensanchado, de este amor que Dios te da. Así que vamos viendo, vamos viendo, vamos a ir a casi cinco minutitos, yo voy haciendo también silencio, y nos vamos preparando. Ya hemos pasado a esta semana, segunda semana del tiempo de cuaresma, ¿no? Cómo va pasando el tiempo, vamos preparando, vayan anotando sus intenciones, ahí está también Norma, que va pidiendo, que va anotando su intención, creo que se ve bien, así que eso es muy bueno, así que vamos preparándonos, vamos preparando el corazón, pedimos también por todos aquellos que están por tener familia, por los que están cumpliendo años, vayan anotándolo todo. Amén. Amén. Ahí está Silvana también, que está anotando su intención, un saludo para Valeria, que también ahí nos acompaña, un saludo para Alicia, muchas gracias a todos los que están ahí, que seguramente que se irán sumando también algunos otros, en el transcurso del día, hay varios que ya están comenzando a full, bueno, vamos a pedir mucho por los maestros, especialmente hoy, tengo pensado pedir por los maestros, por los docentes, que comienzan hoy con todo ese trajín, de ritmo, de cosas, y algunas veces presenciales, otras con el Zoom, y bueno, la verdad que está así, bien cumpli, cumpli, pero bueno, hay que ponerle buena onda, buena cara a todo esto, y vamos pidiéndole a Dios, ¿sí? Vamos pidiéndole al Señor, que nos acompañe, nos ilumine, los ojos bien hinchados, pero bueno, estamos bien, estamos bien, estamos bien, no hay que quejarse, hola Gladys, hola María, hola María del Carmen, también que está anotando allí, todas sus intenciones, saludo a Domingo, saludo a Liz, también me han acompañado, en este tiempito, de mini vacaciones, que he tenido familia, podríamos decir, así que también, un saludo para ellos, que los quiero un montón, saludo también, para las hermanas, de los corazones traspasados, que también, tanto bien me han hecho, en estos días, en este tiempo, que les venía celebrando, misa a ellas, ahí también, a las hermanas, del corazón, y traspasado, aparte de esta misa, les celebro con la misa, a ellas, todos los días, la verdad que, una hermosa experiencia, de compartir, la Eucaristía con ellas, así que un saludo, a las hermanas, de los corazones traspasados, y también, un saludo a la Nerri, que bueno, a un montón de gente, que no quiero mencionar, porque si no, me puedo olvidar de alguno, al padre Juan Carlos, también, un curamigo, que también me ha acompañado, en este día, que lo hemos visto, en estos días, también le mando, un saludo grande, que han hecho parte, de este caminito, de descanso, que me ha tomado, unos días, sin dejar la misa, de esta, sin dejar la misa, de once, hemos podido también, obtener la oportunidad, de compartir, así que bueno, estoy un poquito, con la garganta nada más, así que eso, hoy aguantame, ya esta noche, voy a tomar, un buen tecito, con jengibre, y eso me va a pasar, así que hoy me vas a escuchar, que hablo un poquito, más despacio, pero es por la garganta nada más, por el aire acondicionado, así que, aguantame un poquito, nada más en eso, se me la aguante en eso, y bueno, vayan anotando, sus intenciones, yo voy acá, viendo también, por quien vamos pidiendo, en esta misa, vamos a pedir, por todos los chicos, que van a estudiar, así estudien, estudien mucho, porfa, que necesitamos gente, educada, formada, así se construye todo, así que vamos pidiendo, también por ellos, vamos preparándonos, estamos a pocos minutitos, a dos minutos, de comenzar, a la Santa Misa, no voy a gritar, no voy a gritar hoy día, a dos minutos, a dos minutos, de comenzar, preparamos, en el corazón, vamos pidiéndole a Dios, que nos acompañe, que nos fortalezca, que nos guíe, que nos ilumine, un saludo para Alba, para Susana, que acaba de escribir, a Lili, a Cristina, ahí también, en el devocionario, hice una oración, antes de misa, pidiéndole a San José, ahí también lo tenés, así que ahí, lo podés ir rezando, seguramente, también eso, te va a ayudar mucho, en la oración, en la presencia de Dios, así que anda preparándolo, pidiéndole a Dios, que te dé esa fuerza necesaria, a un minuto de comenzar, no te olvides de pedir, por tus seres queridos, por los difuntos, ahí Ani, que me pone, que ya está todo listo, ahí estamos, vamos preparándonos, ya estamos por ahí, vamos pidiendo también, por aquellos que están enfermos, por aquellos que se sienten mal, pedimos por todos, vamos anotando, vamos pidiendo, vamos anotando, por ahí, así ya tengamos, la Santa Misa, a un minutito, a un minutito, bien, comencemos, la Misa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, pidamos perdón, por nuestros pecados, yo confieso, yo confieso ante Dios, todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos, Dios nuestro, que para redimir el alma, nos enviaste, a tu Hijo Jesucristo, consédenos la gracia, de abtenernos de todo pecado, y de cumplir los mandamientos, de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Sentados. Lectura de la profecía de Daniel Ah, Señor Dios, el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman, y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos revelado, y nos hemos apartado de tus mandamientos, y tus preceptos, no hemos escuchado a tus servidores, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres, y a todo el pueblo del país, y a todo el pueblo del país. A ti, Señor, la justicia, a nosotros, en cambio, la venganza, reflejada en el rostro, como le sucede en este día a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, y a todo Israel, a los que están cerca, a los que están lejos, en todos los países a donde tú los expulsaste, a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. A nosotros, Señor, la vergüenza, reflejada en el rostro, y también a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor, nuestro Dios, la misericordia y el perdón, porque nos hemos revelado contra él. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, para seguir sus leyes, que él puso delante de nosotros, por medio de sus servidores, los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No recuerdes para nuestro mal, las culpas de otro tiempo. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, a causa de tu nombre. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Llega hasta tu presencia el lamento de los cautivos. Preserva con tu brazo poderoso a los que están condenados a muerte. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Y nosotros que somos tu pueblo y las ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre y cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Nos ponemos de pie. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con usted. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usarán para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Oye, el Señor te está diciendo esto. Pedí, pedí, porque Él está acompañándote. No te dejas solo. Pero también te invita a que seas misericordioso. Misererecordis significa reconocer que tengo un corazón mísero. Porque cometemos errores, porque somos débiles, porque nos cuesta la vida. Por eso me gustaría invitarte a que reconozca tus miserias. Sí, tus miserias. Todos tenemos miserias. Y me gustaría decirte cuatro tipos de miserias, o mejor dicho, tres tipos de miserias que pueden aparecer en tu vida y en la mía. Primero, la miseria de hacer conciencias de culpas. ¿Qué significa miseria de hacer conciencias de culpas? Hacer que el otro se sienta culpable de lo que me pasa. Y hay veces que eso nos lleva también a querer victimizarnos. Pero esto de que el otro es culpable de lo que me pasa es tremendo. Porque estás provocando que el otro le duela algo que no le corresponde. Entonces, por favor, no manipules, no generes actos en la cual vos siempre estás diciendo el otro tiene la culpa. Por el culpa del otro me va a mí así. No, no, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que corresponde. Y si cometiste un error, pedí perdón vos. Pero hacete cargo. No estés buscando echar la culpa. No estés buscando herir. Porque Dios te invita a ser misericordioso. Porque Dios te invita a que también te des, te entregues, pero que asumamos cada uno lo que nos corresponde. a vos te corresponde asumir tu error. Hacete cargo y punto. Sed misericordioso como mi Padre es misericordioso. Tranquilamente Dios no puede echarle el faro de las culpas porque somos pecadores, porque cometemos errores, pero Él nos perdona y nos ama. Entonces, ese es el primer cargo o el primer toque que te puede dar. El echarle la culpa al otro, el generar en el otro la conciencia de culpa es tremendo y eso lastima, eso mata, eso hiere, eso envenena. El segundo tipo o el segundo punto que tenemos que tener cuidado es cuando muchas veces generamos un ámbito de golpe, un ámbito difícil, un ámbito duro, un ámbito de veneno, un ámbito en donde ya generamos y otros se hacen partícipes, lo hacemos partícipes de nuestro mal, de nuestro error. Hoy generáis bien y generemos un ámbito de bien, generemos un ámbito de algo que es lindo para el otro también, generemos juntos algo que pueda ayudar a los demás, generemos cosas lindas en vez de cosas feas, en vez de juntarte con tu amiga para chusmear, para liquidar al otro, juntarte con tu amiga o con tu amigo para ayudarlo al otro, proponete en esta cuaresma, ¿a quién puedo ayudar? ¿o a quién podemos ayudar? ¿con mis amigos? ¿con mis amigas? aunque sea vamos a la parruquia o el movimiento y decimos, che, mirá, queremos colaborar con algo, aunque sea, eso ayuda mucho. Y por último, generar tristeza, sí, tirar para abajo, no, hay que ser positivos también, hay que buscar también las cosas lindas que uno puede lograr, con las que uno puede crecer, con las que uno puede ambientar, vos tenés muchas cosas lindas, no lo dudo, generá amistad, generá ámbito, nunca vamos a poder decir cuánta grandeza Dios puede hacer a través tuyo y a través mío, ni yo lo quiero saber porque me asustaría, pero qué lindo saber que podemos generar tanto bien a gente que capaz que nunca lo ha conocido a Dios, a gente que capaz que nunca se ha animado a generar una amistad sincera o gente que no cree en una amistad sincera, demostremos que sí se puede, demostremos que sí podemos lograr, le pidamos a Jesús esa gracia, para poder seguir, para poder animarnos, porque sí se puede lograr grandes cosas, solamente que hay que disponerse, hay veces que decimos no, es que hay gente mala, no, hay gente buena también, yo estoy seguro que hay gente buena, entonces, si vos conoces gente buena, bueno, ánimo, esa gente vale, animate, rodeate de la gente que te hace bien, rodeate de la gente que te ayuda a vivir con Dios, en la presencia de Dios, rodeate de esa gente que te hace sacar lo más lindo que vos podés dar, rodeate de esa gente que te llena de paz, y rodeate de Jesús, para seguir animando a tanta gente que hoy está necesitando de él, vamos, yo estoy seguro que vos podés dar, pero no te metieras abajo, comenzamos marzo, muchos desafíos, muchos desafíos, en un año difícil, pero con vos vamos a lograr grandes cosas, ¿te animás a ayudarme? Porfa, ayúdame, nos ayudemos, ayudemos que este mundo siga para adelante, y que entre las manos de Dios en todo lo que habita en este mundo, pero te necesitamos, solo no podemos, necesitamos que vos y yo miremos para adelante, que no andemos echando la culpa a todo el mundo de lo que nos pasa, necesitamos que vos y yo podamos ser personas alegres, necesitamos que vos y yo seamos positivos, necesitamos que vos y yo seamos personas que podamos ayudar al otro y que generemos ambiente, ambiente lindo, ambiente de paz, ayúdame, nos ayudemos, juntos vamos a poder, Dios está con nosotros, nunca te olvides de eso, Dios nos acompaña, Dios no nos abandona, qué lindo es compartir con vos la vida, yo estoy seguro que contás conmigo, porque yo sé que Dios me va a dar la posibilidad de que vos cuentes conmigo, contá conmigo, no estás solo y yo también sé que voy a contar con vos, así que nos contamos los unos al otro, no estamos solos y si vos tenés buenas intenciones, ya tenemos dos y hay un tercero, y hay un cuarto, y hay un quinto, ves que hay gente buena en esta vida, ves que hay gente que quiere salir para adelante, ves que hay gente que sí puede, bueno, a seguir adelante y enamorarnos de esta vida, vamos, deja de mirar para atrás, deja de mirar lo caído, deja de mirar tus pecados y errores, hoy podemos, podemos, día nuevo, lucha nueva, semana nueva, semana lucha de nuevas, y mes nuevo, con luchas nuevas, pero no estás solo, por favor, no te lo olvides, que con María se hace todo más fácil y que con María se logra todo de una manera distinta, alegre, entusiasta, así era ella y con San José, mirá cómo lo hacía San José todo el día, ir, el taller, trabajando, laburando por uno, por el otro, pero lo hacía con amor, ves que cuando uno hace las cosas con amor, con entrega y positivo, puede todo, niña, nadie lo detuvo San José, hasta Egipto, nadie, nadie, lo detuvo, así que eso, pensá, no echarle la culpa a nadie de lo que me pasa a mí, no tirar para abajo y no generar un círculo vicioso, generemos un círculo virtuoso, generemos un círculo de amor y si tenés amigos, bueno, ayudemos, ayudemos, ponete las pilas, mirá que estamos en Cuarema, hace horas de caridad, ayudá a alguien, ahí siempre hay una escuelita, hay una parroquia, hay una capilla, hay un barrio, hay alguien, siempre alguien necesita, vamos, llégate a la carita de la parroquia, decirle, ¿qué necesitan? no tengo plata, no tengo esto, pero mirá, vengo y doy una manito, acomodo la ropa de la gente, preparo ropitas viejas, acomodo, las arreglo, porque muchas veces nos donan ropa que ya están rotas, las feas, bueno, las tratemos de arreglar y si no, las tiramos, pero bueno, veamos, mirá cuántas cosas podés hacer, che, mirá, somos tres amigos, vamos, demos una mano, ayudemos en el comedor tal, tenemos de comer, ves que se puede hacer cosas lindas, ves que se puede lograr tanto, así que vamos, vamos que con vos contamos, yo estoy seguro que tenés un muy buen corazón, confío en vos, porque Dios confía en vos, y si has cometido un pecado, has tenido un resbalón, ya está, ya está, vamos a seguir, vamos a mirar para adelante, y si seguís medio enredado en el pecado, vamos, vamos que podemos salir, este es el tiempo para luchar, no te me tenés que bajonear, nos queda un poquito más, así que vamos, a remar y a seguir, porque hasta el cielo no paramos, y confiamos en vos. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida, bendito seas por siempre Señor, por el misterio del agua y del vino, a nos partícipe Señor de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad, bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación, bendito seas por siempre Señor, acepta Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio, del avance a ti eterno Dios, vivo y verdadero, lávame Señor de mis culpas, y purifícame de todos mis pecados, oren hermanos para que este sacrificio, que es mío y que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, de pie, escucha con bondad nuestro ruego Señor, y libra de las seducciones del mundo, a quienes concede celebrar estos santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente, un tiempo especial de gracia, para purificar el corazón de tus hijos, de modo que libres de todo efecto desordenado, vivamos las realidades temporales, por adherirnos a las eternas, por eso con los ángeles y santos, te cantamos diciendo, Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que vea en el nombre del Señor, osana en el cielo, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, así Padre, al celebrar ahora el memorial, de la muerte y resurrección de su Hijo, y de su amiable resurrección y ascensión en el cielo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad, recuerda a tu Hija, recuerda a tu Hijo, recordamos en los que han fallecido, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él, la gloria de la resurrección, acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron de la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas, por Cristo con Él y en él a ti Dios Padre, omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, hagamos la oración que nos enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer a la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, veamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre Señor, Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes, en Jesús en nuestros hogares, nos damos el saludo de paz, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cálicea para nosotros, alimento de vida eterna, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempe a de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempe a de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, feliz a los invitados, a la cena del Señor, Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, cuerpo de Cristo me guarde, para la vida eterna. Sangre de Cristo me guarde, para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente, como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti, no permitas que me separe de ti, divino Salvador. Al Señor que recibamos con un corazón limpio el momento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Oremos. Padre, que esta comunión nos purifique del pecado y nos haga partícipes de la alegría del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos un Ave María a la Virgen pidiendo por las personas que más lo necesitan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja, que haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Vuelvo su gracia a ustedes y les conceda la paz. Bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, no te olvides que ahí está el devocionario ya, ya salió, así que ahí ya lo podés conseguir a través de la página de Agape, www.agpe-libros.com o si no, ahí ya vamos a ver si podemos buscar de otra manera. Pero seguro que en las librerías católicas las conseguís. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un hermoso día, un buen inicio de mes, con todas las pilas y todas las garras como lo venís poniendo, que hasta el cielo no paramos. Hemos celebrado la misa, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Salve, oh Reina, Dulce Madre Nuestra, Toda bontad, Toda clemente amor, A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de un malo dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de un malo dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Que yo te bendiga. Adiós.